pongo mi pantalla completa para que para que veamos más grande bueno se ha metido a alguien alemán pero bueno no pasa nada está bien con cuatro juegos de estado aceptamos y bien ahora lo primero vamos a elegir criaturas empiezo yo así que bueno aquí vemos que tenemos un pingüino son de distintas partes del mundo bueno yo voy a elegir a uno que es la favorita de un alumno que es un árbol aquí de navidad un poco terrorífico ahora tiene que elegir el alemán que elige a cookie que es ahí como la galleta de esta de srex bien licaona ha elegido hay una especie de azul azul de los craft y dama roja ahora tiene que elegir pues no sé este vale un bebé bien el giga zaur bebé vale entonces cómo se juega el juego bien arriba del todo salen los dados vale como es mi turno me ha salido la tirada me han salido 33 es un 1 un corazón y un símbolo de energía de un rayo los corazones son por cada lado de corazón recuperas una de vida vale ahora como todos tenemos el máximo de vida 10 de vida no hace falta no lo voy a coger entonces lo que voy a hacer ahora es lo que podemos hacer es seleccionar datos vale tenemos tres tiradas en cada turno cada jugador tiene tres tiradas con lo cual en cada turno en cada tirada puede elegir yo voy a elegir tres los tres tres es porque me nos voy a quedar vale ahora voy a volver a relanzar los datos el rayo sirve para coger energía vale la energía cuánta sirve para comprar cartas vemos que en el centro hay tres cartas una que vale tres otra dos y otras cinco pues esos son por cada rayito de energía tenemos un punto vale si tuviéramos tres podríamos comprar la carta de tres vale vale la carta aquí se hay que bueno pues tiene una explicación aquí por ejemplo si sacas un 1 un 2 un 3 un corazón una zarpa y un rayo por sumas nueve puntos vale bueno yo qué más tenemos por aquí la zarpa que a mí no me ha salido a ver si me sale ahora no me sale bueno esta es mi tirada vale la zarpa sirve para atacar vale por cada zarpa quitamos uno de vida más cosas los números tres tres es suma tres puntos dos tres es suma dos puntos y tres unos perdón tres tres es tres puntos tres doces dos puntos dos puntos y tres unos un punto entonces bueno a ver el alemán este me ha atacado con lo cual me ha quitado tres de vida yo bueno voy a salir ahora lo voy a explicar es que es un poco bien entonces a quien le toca le toca bueno le va a tocar alicao entonces lo que estaba explicando para hacer puntos de que son las estrellitas que tenemos a la derecha yo de momento llevo cuatro puntos porque porque he hecho puntos haciendo un trío de tres es un trío de tres es son tres puntos luego un trío de dos son dos puntos y un trío de unos es un punto si el subimos cuatro tres es cuatro dos es cuatro unos o cinco tres es seis tres es sumamos más puntos incluso vale no sé si me estoy explicando bien pero bueno poco a poco a ver luego es decir los números sirven para hacer puntos que más tenemos en aquí en el escenario vemos en king of tokyo vemos aquí en la carta vemos que hay dos zonas una es la ciudad de tokyo donde está cookie y otra es la bahía de todo quien está en la ciudad tiene la ventaja de que pueda atacar a la vez a los todos los monstruos que no están en la ciudad ni en la bahía que están fuera de todo quien está en la bahía le pasa lo mismo que puede atacar a todos a la vez que pasa que si estás fuera de tokyo sólo puedes atacar a quien está en tokio ahora por ejemplo hermes ha querido ha salido de tokyo porque le ha atacado a licaón y bien y entonces pues licaón ha entrado en tokio a ver te toca dama roja entonces tienes que puedes elegir arriba en tus lados en la primera tirada vale tienes esos pues te han salido esos números y y valores vale puedes elegir los que te gustan para dejarlos fijos y volver a lanzar una tirada con los restantes por ejemplo yo te recomiendo que cojas 23 es vale porque te va a servir para hacer puntos necesitarías son tres más y que coja no sé pues a lo mejor una zarpa para atacar un rayo para coger energía y poder comprar cartas puedes coger también los 21 lo que pasa es que los unos puntúan menos que los tres es vale bien bien ahí puedes decidir quedarte con esos dados o volver a lanzar todos vale todos son los que tú quieras los que no haya seleccionado pues me quedo estos de aquí y tiro los 23 voy a jugar al revés no vale como tú veas no sé entonces aquí lo que está haciendo dama roja es atacar con dos tarpas es decir quitar dos de vida a quien está en tokio porque dama roja está fuera de tokio atacado a licaón le ha quitado dos de vida y ha cogido dos de energía que le va a permitir luego comprar cartas vale vale ahora por ejemplo dama roja pues como la carta que vale dos si te interesara si no puedes esperar vale no me espero entonces bien tú ahora estás en tokio si yo quisiera atacar a quien voy a atacar como yo estoy fuera de tokio es al que está en tokio quieres tú vale con lo cual todas mis tarpas van a ir a ti los que no están en tokio tienen la ventaja de que se libran de las tarpas pero porque algo porque estoy en tokio ahora yo porque cuando tú atacas le das él siempre cuando uno es atacado tiene la posibilidad de salir de tokio y tú y ligado ha salido de tokio ha querido salir de tokio entonces tú automáticamente entras vale no sé si me explico vale es decir yo por ejemplo ahora te atacó a letra de atacar bien otro 3 perfecto voy a sumar puntos y otro 3 bien voy a sumar 4 puntos ahí bien ahora te voy a atacar y te van a dar a ti la opción de quedar en quedarte en tokio o de salir si te quedas en tokio que ocurre que todos los que están fuera te van a poder atacar si sales pasado tú vas a tener pues la tranquilidad de que los que están fuera de tokio no te pueden atacar a ti pero si te puede atacar el que está dentro vale otra cosa importante por cada vez que se entra en tokio se gana un punto una estrellita vale con lo cual tiene su estrategia ahí porque dice el cono me interesa luego cómo se gana la partida la partida se gana de dos formas distintas o consiguiendo 20 estrellas siendo el primero en conseguirlo o eliminando a todos los rivales como los eliminas dejando los sin corazones vale ahora me has atacado que me ha atacado hermes me permiten salir de tokio y como estoy con cinco corazones voy a salir de tokio inmediatamente vale ahora entra hermes suma un punto de una estrella por por haber entrado en tokio bien también que le ocurre al que está en tokio otra cosa importante que no puede recuperar vida con lo cual es una faena porque cada vez que te sale un corazón te sale tachado es decir no lo puedes usar así que hay que tener mucho cuidado cuando estás en tokio tienes que tener mucha vida porque si no te pueden eliminar hay que tener mucho cuidado con eso con la gestión de corazones es una de las estrategias del juego la otra es la gestión de estrellas y ahora por ejemplo tengo nueve estrellas he ido consiguiendo a base de números vale el indicado en tiene cuatro el mes tiene dos y la más roja tiene una estrella vale las cartas de momento a mirar el mes ha comprado una carta por ejemplo ahora te toca a ti puedes ahí lanzar un ataque fuerte con tres tarpas o puedes decir bueno puedes recuperar vida puedes usar los dos unos para sumar puntos que no te recomiendo porque se suma muy poquito con los unos vale vas a lanzar tres tarpasos de momento y te tocó un tres que es como no es un trío de tres pues no va a puntuar nada y nada pues estás al máximo de vida lo cual está bien ganas un punto por entrar a tokio y le quitas tres aéreos vale bien y puedo comprar una carta voy a comprar una carta ahora y puedes comprar una carta sí bueno sólo puedes la de dos también puedes renovar cartas vale para que se quiten las tres que hay si no te gustan y que te salgan otras tres pero qué pasa que vas a perder energías y las renuevas bueno finaliza el turno va bien ahora me toca a mí voy a recuperar vida cuanto antes porque tengo sólo cinco corazones bueno voy a arriesgarme a coger dos de energía para intentar comprar cartas voy a pillar esto y vamos a atacar a no vamos a relanzar bueno en tres no me vale para nada eso luego tirada bien y como no te ha atacado pues no te dan la opción de abandonar porque así que tienes que seguir en tokio vale obligatoriamente vale renovar cartas no voy a comprar una carta todos los monstruos incluidos yo pierden tres corazones no no me interesa no no voy sobrado para por finalizar todo esto vale 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 le toca el mes bien entonces yo bueno pues he sumado estrellas de la siguiente forma he conseguido dos tríos de 13 en distintos turnos o uno de cuatro y otro de tres creo que ha sido que me ha permitido conseguir bastantes puntos y luego he conseguido puntos entrando en tokio luego por cada turno completo teniendo en cuenta a todos los jugadores que uno se mantiene en tokio suma también un punto pero claro quiere decir que tiene que pasar por lo por las todas las personas tienen que haber jugado todas las personas de la mesa ahora somos cuatro con lo cual pues yo me he mantenido porque me he mantenido porque ya habíais pasado dos y y me voy a mantener voy a aguantar aunque tire licaón un poquito bueno licaón va al ataque como como su estilo ajedrecístico vale 55 zarpas eso es un montón eso es mala suerte y te va a dejar ahí en horas te va a obligar a abandonar tokio en principio a veces hay que mantenerse porque a veces hay dos en tokio y como haya dos en tokio hacen equipo y empiezan a si son por ejemplo sí porque está la bahía y la ciudad es que hay la bahía está vacía ahí abajo abajo a la derecha sí aunque hoy está vacía entonces a veces la gente entra en la bahía también y está a la vez en bahía hay dos jugadores uno en la bahía y otro en la ciudad qué pasa que si están los dos a la vez y les toca en turnos consecutivos están pegando zarpazos sin que los oponentes puedan entrar en tokio con lo cual bueno hay que tener mucho cuidado con eso ya a ver si a ver si no ocurre que entremos dos a la vez en tokio y podemos ver un poco vale entonces cuántos rayos tengo y tengo 4 si puedes comprar claro pero no te conviene la de 4 por qué porque te quedarías a uno y estarías al límite pero pero no estoy en tokio entonces no pasa nada no pero te puede atacar el que está en tokio lo que explicaban como le llegue el turno y te ataque con uno de vida pues te va a dejar ya de la juegas a vale vale yo voy a coger corazones voy a coger un 3 voy a coger otro corazón que quitar el 3 que no me están saliendo bueno ahí me ha salido y bueno aquí ya tengo que resolver porque no tengo más tiradas bien dos corazones y una serpa vale si ligado en decide salir de tokio yo entro y gano un punto bien qué es lo que ha ocurrido ahora puedo comprar una carta pero no sé lo voy a hacer sí sí y os voy a dejar bastante en horas bajas a todos es perfecto yo se bajó en tres corazones y a mí también estoy en tokio sí si ahora por ejemplo le salieran seis tarpas me eliminaría vale pero bueno es muy improbable que salgan seis tarpas con lo cual pues me la he jugado no hay que jugársela también un poco bien yo salgo de tokio y entra cookie vale o sea que yo voy a ser el primer eliminado porque ahora que iba a jugar a quien le toca ahora no ahora le toca a ligado entonces ficaban sólo va a atacar a cookie con el cual ahí vas a tener un turno para recuperar vida bien en tu caso estás con dos estrellas y un corazón o sea que estás un poco al límite deberías optar por estrategias de puesto de eliminar jugadores a base de zarpazos porque ya se ha dicho como hemos comentado con 20 estrellas se acaba la partida el primero que llega a 20 gana entonces los que van últimos pueden optar o por hacer puntos utilizando cogiendo cartas o eliminando a los jugadores quitándoles vida muchas veces lo que ocurre es que el que va último acaba ganando porque se empiezan a eliminar los que van con más puntos y claro pues al final si terminan pierdes todas las estrellas y ya no tienes opción de ganar la partida vale bueno tienes allí dos corazoncillos bueno ya has tenido bastante y antes verte ahí he jugado a subirme los corazones genial te has quedado a una de que todos pedra damos tres corazones que te hubiera venido genial esta carta la de la izquierda hubiera estado muy bien coger energía ahí pero bueno lo prioritario era la vida que bien buen turno para dar a veces ahora yo puedo comprar cartas voy a comprar la de gourmet vale bueno en la d bueno vosotros no tenéis no voy a finalizar el turno porque la de seis no la puede coger nadie y si puedes luego coger la siguiente tú es verdad vale yo voy a optar por estrategia a zarpazo limpio ya que ligado en es un aficionado al zarpazo vale pues ya está ahí está más 3 y además he cogido 3 3 es por lo cual he sumado puntitos y bueno pues 13 13 estrellas lo que pasa es que de corazones me descuidado un poco a ver si le caón decide salir de tokio si es lo lógico porque si no va a recibir zarpazos y le pueden eliminar fácilmente entonces tienes una más sí porque hubiera jugado hermes no ahora hermes tiene la opción de eliminarme a mí con cinco zarpazos pero no coge energías pero coge energías a mira pues se ha quedado a puntito iba a quitarte esa carta yo la voy a coger ahora si puedo si de hecho estás a coges esa carta y eliminas ahora mismo al y cabo o sea que vaya bueno también puedes una que te da cuatro estrellas que también es suculenta preguntando un poquito y poniéndote ahí pero bueno a verle cada uno que haces nada a cinco zarpaz no el y caón pero está pensando aquí también es una cuestión de probabilidades de calcular de saber bueno ya 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 no está interesante está interesante es sencillito la verdad bueno sencillito cuesta un poco pero luego ya una cepilla es un juego que no que digamos que no es tan sesudo como el ajedrez vale dos corazones pero aún así he visto me encontré un jugador es bastante bueno yo salgo que entre el y caón vale me toca no entonces me asegura el rayo para la carta si me aseguro tienes un crío de dos es que te darían dos puntos no sé si te interesa un zarpazo no porque a ver no porque vas muy atrás un zarpazo más tres de menos me cargo a alguien no me cargo a al y caón no sí bueno yo no digo nada pero creo que sí creo que sí creo que el y caón y y de hecho de hecho lo demás lo tienen puntos o sea que sí vale pues vamos a ver si vale pues así si finalmente optas por la carta de la izquierda que es a ver cómo se llama refinería de gas pegó un zarpazo vale ahora puede elegir si salir o no decide salir entras tú y ahora puedes elegir si compras cartas si ésta ah ahí me eliminas a mí también la cojo te has cargado a dos monstruos de un plumazo a mira claro claro yo es que yo estaba con dos claro y porque no he cogido yo corazones a porque me habéis ido dejando claro claro es que estaba con cinco me habéis dejado por eso hay que tener tanto cuidado no ser precavidos a perfilaxis de de que no pasa esto me va a matar con no sé cuántas mil vidas no este te está te va a dejar a dos pero estáis ahí bueno te ha dejado a dos pero todavía todavía tiene que tanto y entonces porque me da igual si no porque en tokio no puedes coger corazones vale pues te la tienes que jugar a cuatro zarpazos o ganas o o pierdes si te salen cuatro zarpazos la partida es tuya hay madre mía pues ya está tiene mala pinta bueno pues nada solo me ha salido un zarpazo y ahora le saldrán 17 parte de suerte que bueno pues que tiene que existir que existe bueno que en este existe ella con esos dos zarpazos de primeras y ahora un milagro que hubiera mantenido en vida y que no va a llegar y esos tres zarpazos pues acabaron y ya está con un baby giga vale pues este es king of tokyo vamos a echar o estamos viendo está este nuevo juego que nos trae de alex que se llama king of tokyo y que tiene que ver con pues con monstruos pero es muy sencillo de jugar porque va con va con va de luchas de poder con con dados en las que pues en función de la combinación de los dados o sumas puntos o sumas ataques y la idea es o ganar con puntos o matar a los demás esa es un poco la 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 definición del tema ya somos varios aquí vale pues perfecto pues venga empezamos voy a poner mi pantalla para que se vea más grande todo vale pues yo voy a coger ahora esta vez somos seis sí estamos escogiendo el muñeco primero de king vale y voy a escoger yo yo antes he escogido al baby king y voy a coger igual mismo al baby baby que esto simplemente es por coger cualquiera no tienen ninguna característica especial no si no no cambia efectivamente es ya una cuestión de gustos veo que el icón saco de anubis dios egipcio hay un poquito de todo el dios perro no era anubis perro chacal no bueno no sé no sé si era chacal pues puede que sea chacal vale vale resuelve tirada coge dos de poder vale tenemos que ver las cartas estas cartas te cuesta una esto menos antes de saber tus dados para cambiar uno de tus datos por el resultado vale bueno aquí hay una que te da tres estrellitas vale hay jugadores que juegan más defensivos y que lo que hacen es coger e ir a comprar cartas como este jugador jugadas otros que juegan más a hacer puntos otros que juegan a eliminar a jugadores a base de zarpazos bueno hay distintas estrategias vemos que los monstruos son bueno yo soy como una especie de king con un poco un poco extraterrestre no lo veo bien pero si de hecho el juego lo he comprado ahora lo he encargado porque me ha gustado bastante y luego buggy buggy es un personaje de pesadilla antes de navidad la película de tim burton oye y es hasta seis jugadores no hasta seis jugadores sí entonces estamos con el máximo yo creo que es bastante divertido con seis porque hay bastante emoción vale así la gente ve un poquito toda la acción con distintos monstruos por cierto a mis alumnos les encanta este juego a todos a los que se los he enseñado por si a alguien le apetece enseñar ahí juegos y tenerlos entretenidos a sus sobrinos o lo que sea alumnos es muy vistoso también visualmente vale bueno el ikama va al ataque o sea ya sabemos que es un jugador de ahí de atacar además está fuera de tokyo con lo cual va a atacar a dos monstruos a la vez bueno se tiene que quedar a vale puede relanzar con el corazón una energía y en mi cada dragón sale bueno pues de cada una entra automáticamente en tokio cuando un monstruo sale el que le ha atacado tiene que entrar obligatoriamente y gana un punto cada vez que se entra en tokyo yo como soy un jugador de hacer puntos voy a coger los dos treses vale no hay otro 3 voy a ir a por los treses bien me han tocado 22 más 4 13 son cuatro puntos más un zarpazo que le quitó a alicaón bueno me meto en tokio vale y ya está no puedo comprar cartas vale ahora ama roja pues pues que no se ha estrenado en puntos todavía de momento no me quedan nada más que esto metes zarpazos yo quitaría los zarpazos y agua no tanto con tres sumas tus puntitos coges una energía y y dos zarpazos sí que bueno yo voy a salir te dejo hay un punto también de cortesía por entrar en tokio bueno en esta partida si vamos a ver dos momentos en los que estén dos criaturas en tokio uno en la bahía y otro en la ciudad con lo cual pero como se entra en la bahía en la bahía se entra cada vez que te sale pues ahí me estás pillando la verdad no tengo muy claro creo que cuando te sale energía entras a la bahía es decir creo que ahora hubo y hubi ves ha entrado en la bahía porque 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 la entrada energía creo que cuando te salen energías es cuando entras en la bahía si la bahía está libre claro si no hay huecos libres en la ciudad de tokio no entras salvo que ataques y alguien salga bien pues ahora metemos un zarpazo bueno google meca dragón mete un zarpazo y os ataca los dos vale y y yo me quedo tú te quedas vale para hacer cosas diferentes bueno de momento tienes nueve corazones o sea todavía puedes aguantar sobre todo que si consigues aguantar un turno completo ya son es una estrella lo que te vas a sumar y y lo vas a poder también atacar fuerte bueno aquí te van a lanzar dos zarpas bueno y me sigo quedando vale partida muy igualada cinco estrellas dos jugadores no tres tres jugadores tienen cinco estrellas dama roja cuatro cuatro también art y un oligón ahora tiene opción de sumar puntos o de hacer daño recuerdo que 3 13 son tres puntos 3 12 son dos puntos 3 1 son un punto y luego si sumamos más de 3 pues se suma uno más 3 13 sería 4 13 serían 4 puntos 5 3 es 5 y 6 3 es 6 4 12 serían 4 puntos porque no perdón serían tres puntos exacto sí sí lo hemos entendido no nos va a lo que es vale vale no es que cómo estás estamos jugando a a un juego que se llama king of tokyo con la compañía de álex y bueno pues somos seis jugando a esto se juega entre tres y seis personas a esto dos no es recomendable y también a mí se puede jugar a dos también es divertido es un juego de los pocos que a dos jugadores funciona de los pocos de tantos jugadores claro y bueno yo estoy aquí con la estrategia quedarme en tokyo y me están ahí claro están atacando soy el que menos corazones tiene sí yo no te voy a atacar voy a intentar hacer puntos bueno si te he atacado pero sin querer sin querer queriendo bueno pues ahora ya permanezco en tokyo ya por porque así ganó el punto porque ya me toca vale yo puedo renovar cartas finalizamos tú y y ha sumado a no pues a no ha sumado dos estrellas o sea que son dos estrellas las que se suman depende el número de jugadores yo creo que a veces es una una y a veces dos puntos vale pues te has puesto primero lo que pasa es que estás al límite tienes que coger corazones ya pero no puedo coger corazones dentro no ah es verdad que no puedo coger dentro es verdad pues te la vas a jugar a que buggy buggy no te no te elimine e no es tan probable que le saque bueno has hecho bastante daño hay que decir y ahora ya puedo morirme tranquilo ahora ya puedes morir sí pero no le ha salido ninguno en la primera tirada con lo cual ya huele a que no va a llegar a eliminarte ah y además ya renuncia totalmente le va a salir una al final pero ah pero no la coge o sea es generoso contigo bueno porque se lo va a pasar al siguiente jugador claro vale ya entiendo ahora meca dragón tiene la misma oportunidad de eliminarte pero tiene que sacarle cuatro zarpazos no o sea que si es bastante la verdad hombre no sé a ver puede ser pero ahora la idea es que me den un zarpazo y me salgo de tokio ya está sí efectivamente lo bueno es que te den solo uno y entonces te sales y aguantas como te puedes comunicar con álex con álex pues se puede ser decirle cosas aquí si quieres bueno no no es exactamente qué quieres decirle lanzarle un reto a álex de que de exactamente adolfo cuéntanos uno que jugada ha pasado ya no es para mí no no es para ti claro son para los que estamos fuera porque él está también en tokio o ella gigazaur está ahí contigo destruyendo la ciudad vale vale bueno cuál es cuál es el bueno licabón tienen tres dos es hay interesantes de dos zarpazos cuál es él la pregunta si hay alguna no lo sé a 10 que quieres comentar ahí a álex cómo te puedes comunicar con álex pues pues bueno un juego llamado a el llamado al ajedrez de star wars el ajedrez de star wars pues no lo sé pero bueno le te puede te puede dejar ahí el correo electrónico o a través de la página de musiches no si yo tengo si yo tengo un ajedrez de star wars que me costó era baratillo por si le interesa que con personajes y tal que me costó no sé 30 euros una cosa así proviene una tienda de aquí de mi ciudad y dije venga me lo pillo colecciono tableros así distintos de ajedrez o sea que bueno si le puedo puedo pasar la referencia si le interesa no sé si esa es la pregunta pero bueno vale vale venga pues un zarpacillo ahí para que pueda salir dama que voy a salir he hecho uno de los torneos el torneo más raro que yo organizaba ajedrez era con tableros temáticos había un tablero me acuerdo que era de star wars había otro que era de celda creo recordar había otro que era con piezas así abstractas uno de los pica piedra y claro los jugadores tenían que aprenderse quién era la dama quién era el rey era bastante curioso uy yo me estoy jugando ahí no debería bueno claro centrado en todo vale vamos a intentar hacer puntos llegar a 20 y ahora le voy a contar bien 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 puede que sí 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 vale y y bueno bueno ya sabéis que en cinco minutos se empieza el torneo de la hora espero que esto haya terminado a esa hora sí 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 hombre sí si no lanzas ahí 20 zarpazos y y y y y mueres a gusto te conviertes en un kamikaze no muy japonés allí sí no yo creo que sí puede haber terminado no estamos tan lejos de ganar por puntos realmente hombre 20 puntos estoy a 9 yo estábamos a 9 sí pero en dos turnos no se pueden conseguir bueno a ver a ver si bueno en realidad lo único imprescindible para el torneo eres tú o sea que bueno lo iré montando en paralelo no te preocupes vete montando los y si tienes tiempo y entre que los monstruos se deciden hacia atacar o cc a ver guas guas está en una crisis existencial aquí importante flikers olica o no ya no sé cuál es el usuario en en tweets meca dragón es a ver si nos puede decir que qué criatura es porque yo no la identifico no identificase a quién a meca dragón de criatura es esa o sea yo sé que hay uno que es como oxila no gigasaur es como un oxila con otro nombre no porque entiendo que por derecho es autor anubis pues es el dios egipcio el mío parece que es king con el tuyo es pues un bebé aire gigasaur un bebé de oxila no sé daría gracioso ver a pp cuenca comentar este juego y creo que le daría bastante juego tendría bastante gracia y tú también jos mí si te vienes arriba aquí comentando que tú tienes mucha más gracia que yo bueno pero tendría que tener un tirón esto si no no la gente lo jugaba pero tienes ahora la oportunidad de venir de arriba y dos minutos bueno unos puntitos tres para liga aún ella es un buen reto de que puedas jugar el torneo de ajedrez comentarlo y a la vez hacer simultánea con yo lo veo tú lo ves sí esas son las cosas que hago yo que a veces cuando los jugos a la vez y entonces me empano con uno y pierdo por tiempo y me echan y me bajan la reputación amigo eso lo hago mucho soy un poco y no sé caótico no pero lo acabamos estoy montando el otro sí ya estoy montando el otro y bueno la gente que vaya a jugar el torneo que esté ahí concentrando centrado vale pues vamos a atacar aquí fuerte con un corazón resolver tirada y le cago en lo mismo puedes hacer hay una simultánea interesante claro claro bueno dama te toca me toca vale entonces yo voy a por puntos pero vaya caca de la vaca no sí bueno pues coger ese 2 ahí voy a coger pues los dos zarpazos por si acaso y en realidad estamos en horas bajas la mayoría salvo